Hola a todos, soy VayalexHD y estamos aquí en un tutorial de cómo ponerse skin y una capa en Minecraft de Mineshofter. Lo primero que hay que hacer es venirse a mineshofter.info, que os dejaré la página en la descripción, y veniros aquí a... ponéis el cursor encima de esto, tenéis que estar logueados para ponerse skin, y bueno, os venís a settings, ya aquí está todo en orden, y bueno, ya os vendréis aquí, a TheSkinDex, que os dejaré en la página de descripción, y buscáis entre todas las skins, buscáis una, yo uso esta. Entonces, os venís aquí, en BetCodesk, le dais un clic, y lo que hacéis es copiar y pegar. Vale, después de haber copiado y pegado, os venís aquí, yo lo voy a quitar para que lo veáis, y copiáis, y le dais a Set, y aquí os saldrá. Vale, después de haber hecho eso, os venís aquí, para la capa, y podéis elegir la que más os guste. Vale, buscáis la que más os guste, por ejemplo, me voy a poner esta. Por ejemplo, vale, entonces, se cargará esta página, y le dais aquí. No siempre sea esto, depende de la capa que os elijáis. Entonces, le dais aquí, y a Guardar imagen como. La guardáis en el escritorio, vale, y ya esta página la cerráis. Y os venís aquí, a kn3.net, aceptáis los términos y condiciones, y subís una imagen, que es la imagen de vuestra capa. Vale, una vez aparezca aquí, le dais clic izquierdo, copiáis la red de imagen, y aquí mismo, la pegáis, y vale, pues aquí está. Entonces, una vez hecho esto, os venís aquí al Minus After, y pegáis la skin, y le dais a Set. Si os sale otra capa o esto, es un bug de la página, da igual, recargáis la página, y os saldrá esto. Vale, ya está, entonces, os venís a vuestro Minecraft, no pasa nada, tardará un pelín, y aquí veis que tengo la capa, todo normal, abréis el Minecraft, veis al Play, y pam, y aquí veis que tengo la capa, todo normal, vale, entonces, se abre el Minecraft, ¿no? Moyang, ahí, publicidad, bueno, os venís a cualquiera, y, veréis, como tenéis vuestra skin, y vuestra capa, capa de Minecraft, y nada, este sería el tutorial, espero que os haya servido, dejad un like, un comentario, y nada, suscribiros para más vídeos, y nada, soy Vaya de XHD, y hasta el próximo vídeo, chao. ab details, y nada, como tenéis, vamos a ver más vídeos, incluso siなた, maxima está aquí, lo que своим timidro, lo queいる, pues si no,